de la ciudad Esta es la ciudad de la ciudad Y esta es la ciudad Este es la ciudad de la ciudad Libre Libre Como el viento que recorre Mi lamento Y mi pesar Camino Sin cesar Letras de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Piensa que la alambrada solo es Un pose de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Un pose de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recorre mis lamentos Tuví mi pesar Caminó sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Y me cansé Bueno era para vos Solito Gracias Solito Gracias Acá vos Sí, no termina El tipo quería hacer demasiado libre Dice cuál es ¿Qué tal? No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!